Aquí estamos mis amigos, continuamos con el programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Así es amigos, no hay nada que hacer que nuestros artistas, nuestros intérpretes, los expositores de nuestro arte, con mucho amor, con mucha pasión, dedican todo su tiempo y todo su talento para dar a conocer, para dar a conocer las bellezas de nuestro querido Perú a través de sus canciones. Hoy estamos con la diosa de los Andes, Elvira Kuro, le damos la bienvenida aquí al programa Tuquilla Perú, bienvenida Elvira. Gracias Jorge Luis, gracias a Tuquilla Perú, con todo cariño, mis saludos cordiales, orgullosamente como tú. Bueno y nos preparamos, has venido de carnavalera porque tú eres ya prácticamente identificada como una neta carnavalera y nos traes la alegría de los carnavales y nos traes el concurso denominado Pucca Picante, cuéntanos. Así es Chinita Feliz, bueno pues, el carnaval Pucca Picante nació hace cinco años, muchísimos años atrás, pero esta vez vamos a hacer quinto concurso de carnaval Pucca Picante en el local Complejo de Acobamba el domingo 31 de marzo. Así es, ya no falta nada mis amigos, 31 de marzo, este domingo, este domingo 31 de marzo, la cita es en el Complejo Acobamba de Vitarte, estaremos con el quinto concurso del carnaval Pucca Picante y sobre todo también celebrando tu aniversario. Así es mi aniversario, 19 años cantando Chinito, tú sabes desde las chicas Caramelo, así es. Bueno sí, tenemos el gusto de conocer hace mucho tiempo a Elvira Kuro, bueno el sentimiento, el cariño que le ha puesto, las ganas que le ha puesto a nuestra música, a nuestro arte, ha participado en diferentes agrupaciones y luego también como solista, verdad, Elvira Kuro. Y en esta oportunidad nos traes tu aniversario y nos traes el carnaval Pucca Picante. Supongo que en este concurso habrá muchas comparsas carnavaleras. Habrá más de 20 comparsas amigos y amigas de todo el Perú y también tenemos invitados de honor, tunantadas, los negrillos, pascuas de guripa, andahuaylas, bueno de todo, de todo. No solamente comparsas ayacuchanas, hay comparsas apurimeñas, huancabelicanas, ayacuchanos. Muy bien, es el carnaval del Perú que se va a congregar en el Complejo Acobamba de Vitarte. Vamos a seguir conversando con Elvira, pero vamos al encuentro de un bonito carnaval. ¿Cómo se llama este carnaval que nos entregas ahora, Elvira? Este bonito carnaval, Chinito Félix, se llama Pucca Picante. Pícale, pícale, tírale, tírale. Aquí está Elvira Kuro. ¡Aña, ya, 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 Pucca Picante! ¡Ya estamos y cuna! ¡Del gran compositor Juanco de Aguacho! ¡De la gran orquesta, los aires de Mamanga! ¡Canta Elvira Kuro! Pícale, pícale, Pucca Picante. De esta manera pica de sacondos. Tírale, tírale, matanaduras, no. Te cuyo, baraca, Pucca Picante. Seguirás picando, Pucca Picante. Pícale, pícale, Pucca Picante. De esta manera pica de sacondos. Tírale, tírale, matanaduras, no. Te cuyo, baraca, Pucca Picante. Seguirás picando, Pucca Picante. ¡Mírale, mírale, aquellos muchachos. Bonitos, bonitas, vienen bailando. Échale, échale, tascos de piscina. Para que caminen de lo más bonito. Seguirás bailando de lo más bonito. Mírale, mírale, aquellos muchachos. Bonitos, bonitas, vienen bailando. Échale, échale, tascos de piscina. Para que caminen de lo más bonito. Seguirás picando, Pucca Picante. Como bailan en los carnavales En todos los barrios de Huamanga, Ayacucho Pícale, pícale, pocacha picante Ahí esa señora no tiene pareja Jálale, jálale a su parejita Seguirán bailando todita la noche Seguirán picando, pocacha picante Pícale, pícale, pocacha picante Ahí esa señora no tiene pareja Jálale, jálale a su parejita Seguirán bailando todita la noche Seguirán picando, pocacha picante Échale, échale, talcosa argentina Pícale, pícale, pocacha picante Échale, échale, talcosa argentina Tírale, tírale ese cuyo baraca Pícale, pícale ese cuyo baraca Échale, échale, talcosa argentina Tírale, tírale ese cuyo baraca Échale, échale, tacos de peltina Mario Ramírez y Esposa Goza, goza Benjamín Arango Continuamos con Tuquilla Perú Orgullosamente como Tú Qué bonito, qué bonito carnaval Pícale, pícale, tírale, tírale ¿Qué cosa le va a tirar, Elvira? ¿Cómo que qué cosa va a tirarle? Piensa, fue chinito Ay, ay, ay Papacito lindo, no seas mal pensado Tírale, tírale, secuyo, baraca Muy bien, lo vas a castigar ahí Claro La costumbre de mi pueblo es así Secuyo, baraca, nos tiramos entre mujeres También entre varones La costumbre es así Muy bien, la costumbre de los carnavales Al estilo de Apurímag Y no vamos a dejar de ver también El estilo ayacuchano Y de muchas partes de nuestro querido Perú Con las hermosas comparsas Que estarán en una gran competencia Hay premios millonarios a propósito, ¿no? Sí, chinito Hay más de 8 mil soles de premio Para los concursos de la comparsa Ayacucho, Apurímag y Huancavelica Bueno, y lo mejor Tenemos la invitación oficial Así que aquí para ustedes La invitación oficial Para este domingo 31 En el Complejo Acobamba Kilómetro 6 y medio Carretera central Paradero Electra Pitarte Carnavaleros y taquilleros ¡Llega! Carnavales, carnavales Que llaman, que llaman Tu pingüe El dúo Ayacucho Misterios de Ocobamba Los Tenorio Llega su maestro Chato Grados Angélica Gómez La Pau Carbambinita Mariflor Gómez Glicida Villanueva Primorosas de Talla Caja Gina de Andagüailas Victoria del Ande La Julga Marquinita Paulino de los Andes Tita García Angélica Inciso Talla Cajino de Oro Angelito del Mantaro Agrupación Sondor Perú Y mucho más Tres orquestasas Los Ayacuchanos de Oro Los Genios de Uripa Los Libertadores de Ayacucho Padrinos, regalos, platos típicos Domingo 31 de Marzo En el Complejo Acobamba de Vitarte ¡Feliz aniversario El Viracuro! Con el Carnaval ¡Puta Picante! Chazo, agua, agua, polvo ¡Ago cerro!